Hola gente de YouTube, hoy quería enseñarles, bueno, es decir, que desde ayer estaba estrenando nueva foto de perfil y de portada, así que aquí se las dejo en pantalla. Eso es ser bárbaro. Bueno, y ustedes se van a preguntar, oye Dark Luigi, ¿cómo hiciste eso? O sea, Aurora Boreal y entre muchas cosas más y que no sé qué. Bueno, simplemente les voy a decir por qué. Bueno, he usado un sitio web que se llama Bannersnack, donde puedes crear todo lo que quieras. Logos, banners, fotos de portada para Twitch, logos para Twitch y entre muchas cosas más. Y cuando suba y edite este video, les voy a dejar Bannersnack abajo en la descripción. Hasta aquí se despide Dark Luigi Pro Gaming YouTube y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden darle like, compartan y suscribanse al canal. Adiós.